acerca de esta reunión que han tenido, donde han participado distintos funcionarios. Bueno, sí, hemos venido al Consejo a plantear la situación, el diagnóstico de nuestra ciudad, que no escapa al diagnóstico nacional, que tiene que ver con un aumento de la demanda social muy importante, una gran necesidad de muchas familias de que el Estado esté apoyando con sus necesidades básicas, que están siendo insatisfechas y este planteo es algo que preocupa y angustia mucho desde el Ejecutivo. Tenemos que pensar que nosotros tenemos un presupuesto para el área social realizado en el año 2017 y que, bueno, hay dos factores importantes, que ha aumentado mucho el precio de los insumos y además ha aumentado mucho la demanda de la gente. Entonces es imposible que aumente, que alcance y que uno pueda dar respuesta y la verdad que nosotros tenemos la obligación de dar la dignidad, sobre todo a los niños y a las embarazadas y a los abuelos, que muchos actores sociales no están pudiendo dar y, bueno, nosotros tenemos que dar una respuesta, sentimos la responsabilidad, la obligación de hacerlo, así que venimos a plantear una estrategia para que el Consejo acompañe, como lo están diciendo la mayoría de las provincias y la mayoría de los funcionarios ejecutivos de toda la nación, pidiendo reasignación presupuestaria para el área social y para que este semestre que viene sea lo menos nocivo y dañino posible para las familias. Así es, porque prácticamente, bueno, lo que se viene es, a partir de aquí en adelante, tiempos muy difíciles, pero sobre todo con el tema del alimento, todos los costos que van a subir y sobre todo en la canasta básica de cada uno. Exactamente, la canasta básica, la medicación, bueno, y todo repercute en esto, en los alimentos, en comprar cada vez menor calidad de alimentos y en no tener, no tener plata. La gente está, realmente la angustia de las familias es lo que uno ve y yo que hace un año que estoy en esta gestión veo en el día a día cómo aumenta la angustia y la desesperación. Y esto genera, sin duda, angustia y desesperación para nosotros y bueno, y es lo que estamos buscando, es apoyo. ¿Qué es lo que más solicita la gente? Lo que más pide la gente es trabajo, lejos. Trabajo, porque quieren, creo que sobre todo en nuestra ciudad, el tema del trabajo que tiene que ver con la dignidad personal, es importante, hay gente que tiene ya un trabajo pero necesita tal vez una changa para reforzar, porque con lo que se venía ganando no alcanza. Y bueno, y es algo que uno, el trabajo es lo más difícil de dar respuesta, porque bueno, desde el Estado por ahí uno no puede generar tanto. Pero bueno, después del trabajo está la asistencia directa que tiene que ver con servicio atmosférico y con alimentación. Me imagino que esto estará en el estudio, vemos aquí a Marcela Bazano que va a tener que hacer un esfuerzo, afinar el lápiz y ver, pero ¿cuál es la respuesta? Porque esto necesita una pronta respuesta, por lo menos, ¿no? Sí, bueno, la verdad que tengo que destacar que todos los concejales que estaban en la reunión coincidieron con el diagnóstico social, que no ven al costado y que bueno, dijeron que van a apoyar en esta estrategia que tenemos que realizar y que si no estamos en conjunto pensando en cada uno de los rafaelinos y lo que realmente están necesitando, hay cosas que desde acá nosotros no podemos manejar, la macroeconomía no la podemos manejar, no podemos manejar las decisiones que se toman, pero sí podemos estar al lado de la gente que nos necesita. Y bueno, la idea es que nos apoyen porque si no, la frazada es muy corta. No estamos hablando de, digamos, de zonas periféricas, sino en general, ¿no es cierto? Hay mucha gente que está atravesando el problema de la angustia, el no tener changas, el problema de trabajo, el miedo a perderlo también. Bueno, que ya me he envuelto en esta situación. Sí, sin duda. Esto lo está pasando todo el mundo. O sea, el ir al supermercado nos toca a todos, el que las cosas aumenten y que no sepas cuánto va a salir, es que el sueldo no acompaña el aumento de las cosas. Esto angustia y la angustia genera desesperación y que empiezan a recortarse un montón de cosas. Ves los comercios que también están vacíos, ves la nafta que cada vez que vas a cargar. Sabemos que tenemos el gasoil más caro de la provincia, en la ciudad de Rafaela. Bueno, todo esto está generando, bueno, esto del libre mercado genera todo esto y, bueno, y angustia a todo nivel, no solo algún estrato social. Está angustiando todo el mundo. Perfecto, doctora.